La Catedral Basílica Menor de la Inmaculada Concepción es sin duda la representación arquitectónica más importante del Estado y una de las edificaciones más bellas del norte del país. Consta de cinco naves, divididas en la principal al centro, dos laterales y dos que ocupan las capillas. En el crucero se levanta la cúpula principal. Es común que los visitantes, propios y extraños, observen su altar y los espacios inmediatos a la vista. Pero esta hermosa edificación guarda innumerables tesoros. Uno de ellos es el que nos ocupa en ese trabajo informativo. Se trata de la sillería del coro de la Catedral. Este coro existe desde la primera mitad del siglo XVIII aquí en la Catedral. Su lugar original era en la nave central frente al altar mayor. Colindaba con el llamado Pirámide de la Catedral realizado por Felipe de Ureña en 1749. A finales del siglo XVIII, durante el gobierno episcopal de Esteban Lorenzo de Tristán, este coro se traslada a la parte del ábside de la Catedral, que es donde está actualmente. Y este coro se divide por lo que viene siendo tribuna y antecoro. En el centro se coloca un fascistol o altril, donde se colocan los libros de coro que tenemos en exhibición en la Galería Episcopal, para que todos los miembros del coro tengan acceso a la lectura. El coro de la Catedral es una sillería completamente barroca, es un barroco exuberante, que ostenta esculturas en medios relieves, con lámina de hoja de oro, policromadas y estofadas. Ubicado en el ábside del templo, detrás del ciprés, se encuentra el coro, hermosamente tallado en madera de caoba, estofada y policromada. Es la segunda sillería más hermosa y ricamente tallada del país, después de la que se conserva en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Tiene 25 sillas altas y 19 bajas. Es muy importante. Varios investigadores, historiadores a nivel nacional e internacional han catalogado esta sillería del coro como la segunda más importante y más hermosa en toda la República, después de la que se encuentra en la Catedral de México. La figura de San Juan Nepomuceno, patrono de los canónigos, es quien acompaña a las ahora vacías sillas del coro, que en antaño brindaron esplendor a las ceremonias religiosas, albergando a los intérpretes de cantos sacros. Pero no siempre lucieron así, los años han dejado en ellas la huella del paso del tiempo. Esta sillería fue construida originalmente por los hermanos Nores, su acabado original era con el laminado de hoja de oro y el estofado. Fue restaurado porque a principios de 1900 hubo varios saqueos en las iglesias, en la Catedral de Durango no fue la excepción, incluso también a mediados del siglo XIX durante las leyes de reforma. Entonces, esta catedral lo que hicieron es que empezaron a pintar toda la sillería del coro y quedó completamente oscura la sillería porque argumentan y cuentan que arrancaban las piezas porque creían que toda la escultura era de oro sólido. Entonces, ya hace que será algunos 15 años, la Comisión de Amigos de la Catedral presentó un proyecto para llevar a cabo la rehabilitación y restauración de cada una de estas sillas. Hace algunos años, la Asociación Amigos de Catedral emprendió un ambicioso proyecto para rescatar este espacio, que consistió en la restauración del coro. Cada silla llevó una inversión de 80 mil pesos para quedar en óptimas condiciones. Hoy se puede apreciar solo mediante visitas guiadas, no es un sitio abierto al público. Por ello es que este día, tiempo y espacio comparte con el auditorio parte de las riquezas que encierra la Catedral. Y qué mejor que la sillería del coro, que en cada rincón conserva tesoros llenos de historia. Todos ellos son santos patronos fundadores de iglesias, apóstoles, evangelistas, arcángeles y en la parte central se encuentra San Pedro. Todos ellos están sostenidos sobre una peana laminada en hoja de oro. Contienen también mascarones, balaustres que muestran hojarasca y cariatides o figuras antropomorfas. Más de 200 años de vida se conservan en los muros de la Catedral. Algunos de sus objetos no son tan antiguos, pero otros son parte misma de la historia de este emblemático sitio duranguense y de la vida de nuestra entidad. La sillería del coro de la Catedral es un ejemplo de ello. Camarógrafo Alberto Barrios, reportera Linda Cristal Rodríguez.